¿Qué es la reconstrucción del Quinch? No solamente fiesta, cumpleaños, eventos, sino que permite reunirse a esos vecinos en un lugar que realmente es precioso. Y bueno, todos sabemos, por un hecho lamentable, que fue el año pasado, de haberse incendiado, bueno, prácticamente quedaron las paredes y hoy nuevamente la Intendencia ha apostado a reconstruir ese lugar que, como te decía, más allá de ser una imagen de ese rosedal, va a permitir nuevamente poder disfrutar los pobladores y ahora, a meses de lo que es el Festival del Rosedal, bueno, todo lo que realmente puede brindar. Y bueno, estamos trabajando en lo que es, creo yo, la primera fuente del interior, una cascada. Se está construyendo con piedras que han sido donadas, prácticamente todo el material que allí se ha utilizado se ha conseguido. Y bueno, será otra cosa más importante que Carlos Ray le tendrá, porque bueno, digo, es algo realmente muy novedoso.